Gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, espero se encuentren bien Súper bien Estamos en un nuevo video Si No, se viene en Chile, fiestas patrias Mira lo que tengo acá Estamos a nada ya Fiestas patrias, buena, buena polera Muy buena polera Y vamos a ponerla Ahí estamos, fiestas patrias Adiós al séptimo de línea El chileno es muy... Muy patriota Muy patriota Muy pasional, muy patriota Quizás no se dan cuenta o quizás no toman dimensión De lo patriota que son Chileno argentino, un chileno de otro país Se dan cuenta que en otros países nada que ver Cómo vive Chile las fiestas patrias No, por lo menos acá no... Nosotros no lo vemos tanto que se lo vive tan así Así que vamos a verles adiós al séptimo de línea Bueno, vamos a ver este video ¿Nos acompañan? No han pedido mucho Lo han pedido muchísimo Así que bueno, vamos a ver El séptimo de línea ¡Gracias! 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 ¡No! Sí, es una pregunta por ahí ¿Coordinación tremenda? Sí, es cierto, están todos sincronizados ¿Por qué miran siempre hacia el mismo lado? Buena pregunta ¿Tiene algún significado? Buena pregunta Porque la mayoría miran hacia el lado derecho ¡No! ¡Mirá lo que es eso! Todo es parecido ¡Wow! ¡No! 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 Con tu propio corazón, porque sereno marcharemos, con el brazo y la maqueta hará en la acción, y el céntimo de la niña, con la victoria al padre. La vida de soldados, la vida de soldados, muy emocionante letra, es linda letra. No, no, miren lo que es esa parte de la letra. Y eso es cierto. Volverán? Volven diferentes después de esa experiencia. Sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron. Es muy realista. Corrará la patria a todos ellos, para siempre, para siempre, su memoria pasará. Volverá a los amaderos que volan, apelarán los brazos al viento, Volverá a los amaderos que volan, apelarán los brazos al viento, y callarán los brazos al viento. Volverá sin ser los que partieron, faltarán algunos que murieron. Corrará la patria a todos ellos, para siempre, para siempre, su memoria pasará. Volverá a los amaderos que volan, apelarán los brazos al viento, Corrará la patria a todos ellos, para siempre, para siempre, su memoria pasará. Corrará la patria a todos ellos, para siempre, su memoria pasará. Corrará la patria a todos ellos, para siempre, su memoria pasará. No, 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 buenísimo. O, Teresa Latier, o sea, trasciende fronteras, trasciende países, o sea, si es del país que sea, posible no emocionarse, porque, o sea, la letra te llega muy, muy al fondo, ¿no? Soldados que murieron, que dieron la vida por su país. Es muy realista. Por Chile, que al día de hoy sigue emocionando a la gente. ¿Qué la repiten siempre por la misma fecha? Sí, creo que a las fiestas patrias, entre unas cuantas, esta también es una de las reproducidas, una de las más conocidas. Sí, y salió a poder responder a mi duda, ¿por qué miran hacia el lado derecho? Quizás, como mirando el horizonte, o sea, donde quizás lucharon, puede ser. Yo lo interpreté como que miran hacia el sol, no sé. Claro, puede ser también, sí. Bueno, gente, si te gustó el video, por favor, no olvides darle like. Suscribite al canal si no estás suscrito, es importante que te suscribas. Si querés saludos en el próximo video, eh, pues dejar ahí, pero saludarme en el próximo video. A vos, Jore. Así que vamos a estar saludando y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Chau, chau. Chau. Chau.